Puro Café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso, 16 años junto a Valparaíso. Presentan un café cargado y directo al grano. Un gusto de saludarlos, bienvenidos una vez más. Un gusto de recibirlos aquí en Puro Café, en el centro de Valparaíso. Este establecimiento maravilloso que nos da la oportunidad de degustar un café cargadito e ir directo al grano. Una entrevista con personajes, generalmente porteños, aunque son personajes nacionales. Y profundizando esos temas que a veces quedan en el olvido. Hoy tenemos a un destacado invitado y amigo, como es Manuel Tobar Leiva. vicepresidente de la democracia cristiana a nivel de la región de Valparaíso. Pero él se ha destacado, bueno, ha escrito libros, ha dedicado su vida, ha sido consejero regional. Escribió un libro sobre la regionalización y encabeza, preside el centro de estudios de la región de Valparaíso. Manuel, un honor tenerte aquí, bueno, en medio de todo este bullicio, propio de un café. Claro, no, pero hoy estoy muy contento porque, lo recordaba fuera de cámara, con Atilio tuvimos muchas entrevistas en el canal 4 de televisión. Él fue director de muchos de esos programas que realmente son memorables y que, recordamos, algunos de ellos son patrimonio de nuestra región. Así que, muy grato de estar nuevamente contigo, Atilio. Bueno, una lucha de muchas décadas, de Manuel, de luchar por la regionalización. Bueno, y ahora estamos ante una noticia que ha causado polémica también, Manuel, como es la dirección, la elección directa de intendentes regionales. Algunos dicen, tienen muy pocas atribuciones. Otros dicen, bueno, logremos este paso. ¿Qué va a pasar en un país unitario, que no es un país federal? ¿Tener esta figura va a ser como el intendente actual? No. Es bueno hacer algunas clarificaciones porque, efectivamente, ha habido mucha confusión en este debate. La verdad es que lo que estamos logrando con la elección directa del Ejecutivo del Gobierno Regional es una autonomía del Poder Central. Antes, el Ejecutivo del Gobierno Regional era nombrado por el Presidente de la República. El proyecto de reforma constitucional que fue aprobado en la Sala del Senado hoy día, lo que hace es que ese mismo autoridad hoy día sea elegido directamente por la ciudadanía regional. Con lo cual, se termina la dependencia del nivel central, se termina la dependencia del Presidente de la República. Siempre en los procesos de centralización administrativa lo que se ha querido es justamente no depender del nivel central. Tener autonomía, de modo que aquí nos llegó el cafecito. Mira, muchas gracias. El puro café, digamos, muy bueno. Y ahí estoy viendo café del día, dice Isnul. Isnul, de Guatemala. De Guatemala, este cafecito, que es muy delicioso y que vamos a degustar. Oye, me hiciste recordar algo cuando estaba hablando, Manuel, de esto de... Me acordé de Jardín Itel. Jardín Itel, claro. Un intendente del Partido Socialista. Efectivamente. Que se rebeló contra el Poder Central y lo despidieron. Lo despidieron, justamente. Porque él no estuvo de acuerdo en tomar una decisión y eso, bueno, marcó toda una historia. ¿Qué va a pasar ahora si los ciudadanos eligen a un intendente que sea de un partido opositor al gobierno, por ejemplo? Claro. Mira, es una muy buena pregunta porque hay mucha gente que no le gusta esta institucionalidad, esta autonomía, porque se hace, digamos, esta interrogante, legítimamente. Ahora, yo creo que la respuesta está un poquito en examinar bien cuáles son las distancias que hay ideológicas en nuestro sistema político. Claro, cuando, en un sistema político, las distancias ideológicas son muy grandes, es evidente que las posibilidades de polarización de estas autoridades son mayores. Pero cuando, digamos, las distancias ideológicas son menores, es muy relativo esto. Pero, por ejemplo, en una región del país sale un intendente comunista y vuelve Piñera a la presidencia. Claro, bueno, usted comprenderá, digamos, lo que le estoy diciendo. El intendente comunista hoy día ya no está en el tema de la dictadura del proletariado. Entonces, las distancias que tenemos hoy día son menores y, claro, eso amaina un poco. O sea, tú dices, hay más consenso que diferencias. Hay más consenso que diferencias en nuestra sociedad actual, hay más consenso que diferencias. O sea, tú tienes fe en este modelo. Claro, es más, yo creo que la gente incluso ya no distingue bien cuáles son las diferencias. Y entonces ese es un síntoma de lo que yo estoy señalando. Entonces, ahora tenemos nosotros alcaldes que son de pinta diferente del gobierno central y que, sin embargo, están unidos, pero umbilicalmente, en las obras de desarrollo de su comuna. Porque también tiene que pensar uno en que la autoridad, digamos, tiene que hacer obras. Y esas obras muchas veces no se pueden hacer a nivel comunal, se tienen que hacer a nivel regional o a nivel nacional. Y entonces uno tiene que buscar el intento, la coordinación, el convenio. Bueno, tú fuiste consejero regional y ¿cómo era el funcionamiento político dentro del consejo? ¿Se daban estas brutales diferencias o había consenso? Toma una servilleta que para que no te manches. Claro, para que no me ponga el bigote blanco. No, para que lo ponga en la tacita también, porque se derramó un poco. Ah, sí. No hay que llorar por la leche o por el café derramado. A ti yo pienso en todo. Oye, mira. ¿Cómo era la cosa en el consejo? La cosa en el consejo era algo que ocurre en muchos consejos regionales y también consejos municipales. Yo creo que la mayor parte de las discusiones son en un ambiente de cooperación. Yo creo que la excepción la dan los momentos de conflicto. Y siempre los momentos de conflicto vienen justamente cuando hay elecciones. Ya. Entonces se tienen que... Se polariza. Claro, se polariza. A veces uno se polariza por cuestiones totalmente naturales, que son genuinas. Pero hay otras diferenciaciones que son meramente artificiales, porque uno no quiere... Para ganar votos. Claro, claro, claro. Entonces, efectivamente. Entonces yo lo que diría es que yo tuve una experiencia en el consejo... Positiva. Positiva. A mí me gustó mucho, digamos. Porque había... Y te da fe en que esto va a resultar. Y a mí me da fe que esto, digamos, va, por supuesto, a realizar. Oye, por ejemplo, esto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Se designa a la región y después en el consejo distribuyen esto. A veces se le ha pasado el tiempo y no han invertido todos los recursos. Ha habido como ineficiencia, por decirlo así. ¿Qué papel va a tener el nuevo intendente en esto? Bueno, hay que despejar un mito que se ha ido creando, que es el tema de que no se gastan los recursos. Ah, eso es un mito. Eso es un mito. Porque si uno hace un análisis de todos los 23 años de gobiernos regionales, eso que usted me dice, Atilio, pasó en un año. Y quedó en la mente, dice usted. En 1995. Y nada más. Claro, nada más. Que no se gastó el 100% de los recursos que debería haberse gastado. Entonces, eso creó una situación muy complicada a nivel de los gobiernos regionales. Sin embargo, es increíble esto porque es buena. Me gusta esta pregunta para decir lo siguiente, que este tema es más propio que quizá de los ministerios. Son los ministerios los que no se gastan la plata. En el caso del FNDR, resulta que la estructura financiera del FNDR beneficia y favorece a los gobiernos regionales que se gastan la plata. Es lo que se llama eficiencia en el gasto. Entonces, le dan un premio. Usted lo sabe, usted, digamos, ha estado mucho entrevistando estos temas regionales. Entonces, a las regiones no les conviene no gastar la plata. Y no ha pasado, tú dices. Claro, no ha pasado. Muy poco. Oye, te quiero así de golpe variar un poco. Acá ha habido un proyecto portuario que se inició en el gobierno de Lago, que tenía el fin de acercar a la ciudadanía al borde costero. El proyecto se llama Puerto Barón. Pero ha tenido toda una polémica porque en el lugar se va a construir un centro comercial, un mall. Y han surgido muchas organizaciones ciudadanas reclamando contra los proyectos portuarios, no solo ese, también el Terminal 2, en fin. Desde esta perspectiva de participación ciudadana, ¿tú crees que estos proyectos se desarrollaron correctamente? Bueno, lo que pasa es que este asunto se da en un contexto en que la política está muy despertigiada, el sistema político representativo, la democracia representativa está muy precaria. Y cuando ocurren estos fenómenos, uno tiende a pensar que el titular de la soberanía tiene que actuar más, tiene que ser más protagonista. Esa es la señora Juanita, yo, todos los ciudadanos. Exactamente, claro. Es el titular de la soberanía, digamos, originario, porque uno la deriva siempre de los representantes. Entonces, en ese contexto, yo creo que los proyectos que tienen un impacto muy importante en la ciudadanía tienen que preguntársela a la ciudadanía. Esto pasa en todos los países desarrollados del mundo. ¿Cómo? O sea, ¿ha habido la consulta suficiente? No, no se consulta, digamos, a las personas, no se consulta a las comunidades que se ven afectadas por estos proyectos. Entonces, por supuesto que esto divorcia a las ciudades con estos proyectos, lo cual debería ser lo contrario. Las ciudades deberían estar en favor de proyectos que impulsen el desarrollo de la comunidad y obras que son importantes deberían estar al unísono. Sin embargo, esto no pasa porque no hay, digamos, una participación. O sea, hay que potenciar eso. Eso hay que potenciar. Usted se recuerda, digamos, que en los planes reguladores comunales estos proyectos se ponen 90 días para que las personas comunes Ahí como que ha funcionado la cosa. Claro, entonces uno da su opinión y dice, mire, no me gusta esto porque esto me afecta a mí en mi barrio. Y entonces se hace una observación por escrito y todo. Por ejemplo, el alcalde de Quilpue, cuando se hicieron algunas plazas, yo era vecino en ese tiempo, pasó casa por casa y uno contestaba a la encuesta si en la plaza quería una fuente o no. Y opinaban y de repente yo vi reflejadas muchas de las intenciones que uno manifestó en las obras. ¿Tú crees que existe un divorcio entre ciudad y puerto aquí en Valparaíso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, en la ley portuaria no se estableció una participación de la ciudad de Valparaíso, de la comuna, de la municipalidad de Valparaíso dentro del directorio de las empresas portuarias. Entonces, eso yo creo que a partir de ahí ya empezamos mal. Porque acuérdate que antes teníamos la Emporch, Empresa Portuaria de Chile. Luego se dividieron estos puertos por cada una de las ciudades portuarias del país. Y entonces, en ese momento hubo esta legislación y esta legislación yo creo que empieza el error de no construir el desarrollo portuario con las ciudades. Yo creo que ahí estamos al débil. Ahora, las empresas que son del Estado también son descentralizables. Porque resulta que el artículo 3º de nuestra Constitución establece que la administración del Estado se puede descentralizar. Y cuando uno examina bien qué es lo que se puede descentralizar, se puede descentralizar, digamos, estas empresas. Entonces, resulta que en las regiones no se ha demandado esta posibilidad. Por ejemplo, tenemos el metro Alparaíso. No siento que hay gente de Santiago que es directora de estos metros. Bueno, ese metro debería ser de la región. Claramente, porque está aquí en la región. Y en cuanto a los impuestos, cual erario, a las ganancias que producen estas empresas, actualmente van a parar al Arca Central y a lo más pagan una patente. ¿Qué habría que hacer? Bueno... Legalmente, te digo yo. Claro. Yo creo que legalmente tenemos que discutir muy exhaustivamente una ley de financiamiento que le llaman otros de rentas regionales. Porque las municipalidades, como sabemos, tienen una ley de rentas municipales, el impuesto territorial, los permisos de circulación, todas estas cosas que van a las arcas municipales. Bueno, si queremos nosotros autonomía, evidentemente que también necesitamos no solamente autoridades que sean elegidas, sino que también ingresos que puedan posibilitar que los objetivos que nos planteamos como región puedan ser financiados. Eso es como de ver a grullo y es, digamos, lo que hemos estado diciendo hace mucho tiempo. Por lo tanto, se requiere que el gobierno mande, digamos, al Parlamento lo que no ha hecho todavía una ley de rentas regionales. Ahora, en esa ley de rentas regionales tenemos que pensarla muy bien, porque resulta que no queremos tampoco que si colocamos impuestos en algunos territorios eso sea en desventaja de otros territorios. Entonces, hay que pensarla muy bien, hay que estructurar un fondo de compensación territorial que posibilite que todos los territorios puedan desarrollarse, los más virus válidos. tenemos que también puede haber un fondo común para los más pobres. Claro, eso es lo que digo yo de compensación territorial y tenemos también que beneficiar a los territorios que tienen ventaja competitiva para que las mantengan y las desarrollen. Entonces, uno dice, bueno, aquí en el puerto de Valparaíso una de las ventajas que tenemos es el puerto de Valparaíso que es muy eficiente dentro de un reducido espacio, hace la pega. Entonces, ese puerto tiene que trabajar con la ciudad y nosotros tenemos que ayudar a que ese puerto se desarrolle más y sirva mejor a lo que es su rol. De manera tal de que un impuesto digamos ahí... un gobierno facilitador. Facilitador y, ¿no es cierto? Claro, nosotros podemos recabar un impuesto de lo que pagan en Santiago, ¿no es cierto? Ellos no le pagan digamos a la región y con eso evidentemente hacemos la armonía y tenemos que empezar a pololear con los puertos para no, digamos, ser enemigos en los puertos. ¿Qué te parece el Mall Barón? Bueno, el Mall Barón digamos a mí me parece digamos que no es un mal proyecto desde el inicio. Yo creo que es necesario que en la ciudad se construya digamos alternativas diferentes que desarrollen digamos todo el aparato turístico pero no me parece pero no me parece que la discusión tenga que centrarse digamos en un mall o en una cosa comercial sino en el proyecto completo y si uno digamos no le gusta el mall tiene que justamente desarrollar las otras partes ¿no es cierto? O sea algunas partes que tengan que ver con elementos culturales turísticos realmente ahora yo he escuchado digamos porque he estado en las poblaciones Perdón presentar una cosa tuya también ciudadano de una república independiente Ah sí claro yo soy de Playancha ¿Cuánto tiempo vives ahí? Yo vivo más de 12 años allá en Playancha 12 años antes vivía en el Cerro San Juan de Dios pero nos cambiamos a Playancha muy bonito estamos muy contentos con mi señor y mi familia de vivir ahí en Playancha es un espectacular cerro además que tiene mucho patrimonio también es realmente una cosa que nos ha encantado vivir tenemos una vista al mar preciosa así que o sea no te molesta el mol en sí a mí no me molesta el mol en sí en realidad yo también he escuchado porque he pedido opiniones la gente también dice bueno ¿por qué me tengo que comer ir a comer el condoca allá al mol de de viña? o sea ¿por qué no me lo como aquí? entonces la gente también quiere su molcito quiere su molcito digamos no me no me no me no me molesta mucho lo que sí lo que sí me molestaría es que eso atentara contra digamos una visión integral de Valparaíso que es cultural que es portuaria que entonces tiene que haber digamos elementos de esa naturaleza que nos distinguen en el concierto internacional digamos oiga usted que ha escrito un libro ¿cómo le ha ido en su libro? ¿cómo se llama del desarrollo regional? el libro se llama Derecho y Administración Regional o sea que para que vea que ese libro tú lo editaste y todos lo íbamos a comprar se agotó se agotó se agotó la primera edición hay segunda edición estoy trabajando en eso estamos trabajando en la segunda edición porque lo que pasa es que va a cambiar con esta reforma constitucional hay una ley de fortalecimiento de la regionalización hay que readecuar cosas que crea nuevas atribuciones a los gobiernos regionales y por lo tanto hay que mucho adecuar y usted que es tan experto en esta materia supongo que estudió este informe que solicitó el gobierno chileno a un experto de la UNESCO un colombiano el señor Izaza y él se manifestó sobre los proyectos portuarios sobre el corazón patrimonial y esta clasificación que nos dio la UNESCO ¿lo vio ese informe? sí lo vi el informe y me pareció un informe muy claro y en síntesis yo tiendo a concordar con el informe es lapidario es lapidario en cuanto a la zona patrimonial dice que está en total estado de descuido pero si es cosa de ver digamos aquí los porteños oye como es verdaderamente una lástima uno piensa que cuando llega un turista aquí la verdad digamos que aquí es lo que le estamos mostrando es algo impresionante ahora yo creo que a la ciudad patrimonial de la UNESCO le falta una ley yo soy yo soy partidario de que haya una normativa especial para esto yo creo que incluso estamos tratando de organizar digamos para el próximo año porque esto perdón como que se le tiró al municipio claro o sea usted dice esto va más allá es una cosa de Estado esto es cosa del Estado o sea es patrimonio mundial de la humanidad o sea tendría que haber una ley que solucionase aspectos de financiamiento de normativas efectivamente porque lo tiene Cartagena de India lo tiene Cuenca lo tiene Antigua lo tiene La Habana incluso o sea tienen legislaciones que son adecuadas y que promueven el desarrollo de las zonas patrimoniales como esta en cambio nosotros no tenemos desarrollo la verdad es que me pregunto que no sé por qué si tenemos aquí diputados senadores que hablan de este tema y sin embargo no ha florecido esta iniciativa que yo por lo menos pienso ahora estamos nosotros como Centro de Estudios pensando para el 2017 organizar un seminario internacional de las ciudades patrimoniales de América Latina con sus estudios y sus normas comparadas eso serviría para acotejar para acotejar y digamos suministrar el primer antecedente para empezar a pensar en serio esta cosa porque aquí realmente si no pensamos en serio no vamos a salir adelante es la verdad hay un gigantesco proyecto en el borde costero se calcula una inversión de 500 millones de dólares con capitales españoles OHL que en el espigón ampliarían el espigón hacia el sector oriente se le ha llamado al terminal 2 hoy terminal Cerro de Valparaíso y bueno un proyecto gigantesco permitiría traer buques gigantes esto el informe ISASA critica el impacto inmitigable dice del efecto pero como hacer para conciliar esto cual es su opinión es que yo digamos aquí tengo una opinión loca pero que le vamos a hacer opinión nomás usted sabe que las opiniones son provisorias una las puede cambiar después cuando estudia mal el asunto o alguien lo hace pero hay opinión alguien lo hace entrar en razón yo siempre pensé que el desarrollo portuario era hacia el sur no hacia el norte o sea hacia la playa San Mateo hacia la playa San Mateo y esto porque yo creo que la armada de Chile se tiene que ir hacia el norte y nosotros se habló alguna vez de un puerto militar ¿se acuerda usted? claro pero hacia el norte porque hacia el norte es donde tenemos los problemas no hacia el sur y hacia el sur tenemos hasta el Cacuero entonces geopolíticamente tenemos que reestructurar estos asuntos o sea los ataques pueden venir del norte dice usted pero por supuesto estamos viendo los bolivianos los peruanos o sea esas son cuestiones que no se dicen ¿a dónde nos pondría el puerto militar usted? en Mejillones yo creo que en Mejillones por ahí digamos estaría muy bien pero aquí en Valparaíso dediquémonos digamos al tema económico esta región digamos la ventaja competitiva que tiene son sus puertos San Antonio Valparaíso y otros que se puedan digamos establecer entonces yo siempre he pensado incluso lo hablé con algunos digamos contraalminantes digamos en el tiempo que yo era consejero regional presidente de la Comisión de Desarrollo les fui a plantear esto oye mire bueno ellos digamos ellos digamos son son gente muy seria ¿no es cierto? escuchan o sea en todo ese lugar donde está Asmar ahora la playa San Mateo todo eso usted haría zonas de acopio o haría crecer el puerto hacia allá hacia allá ya esa es mi opinión digamos claro no tiene nada que ver ahora esa opinión ¿no es cierto? con lo que se está haciendo y lo que se va a hacer que no tiene vuelta atrás por lo que se ve hay planteamientos de mitigación de otras cosas y sin embargo también la empresa portuaria no ha escuchado a nadie realmente algo algo que no se puede digamos esto entender como una empresa porque la empresa portuaria como usted bien señaló es una empresa estatal cuando se dividió en Porsche surgieron 10 empresas estatales autónomas y empresa portuaria Valparaíso es una empresa dependiente del del estado del gobierno central usted dice no ha actuado no pues yo creo que no ha actuado digamos en consonancia con lo que son las visiones patrimoniales que son muy importantes o sea yo creo que ser patrimonio de la humanidad ¿cierto? con este sello de la UNESCO es algo que estratégicamente nosotros como comuna como Valparaíso tenemos que guardar como un hueso santo sin embargo digamos los actores que tienen que ver con este cuidado o con proyectos de esta naturaleza no conversan no están en armonía con ese proyecto fundamental para la comuna entonces eso me parece muy mal no hay intersectorialidad no conversan las distintas las distintas instituciones y eso me parece a mi que es uno de los pecados que hemos cometido nosotros todos lo hemos cometido todos estamos aquí viviendo en Valparaíso de manera tal que yo soy un crítico digamos de esa de toda esta actuación de la empresa ¿qué le diría a la empresa? bueno yo lo que le diría a la empresa digamos que en el estado actual de la situación tiene que buscar los medios compensatorios para la ciudad eso es una cosa que yo vi el otro día una publicación en el diario Mercurio no sé si usted ha tenido lo obvioso de Daniel Morales digamos que es un candidato a concejal acá en donde dibuja una situación diferente otra propuesta otra propuesta claro yo creo que hay que escuchar digamos ese tipo de propuestas me parece que a mi esa propuesta no me pareció mal digamos buscaba de alguna manera no sé esto armonizar una cosa con la otra el tema patrimonial turístico de la ciudad de Valparaíso con los temas portuarios que son fundamentales para el desarrollo económico digamos de nuestra ciudad pero usted parte de la base que siempre seamos ciudad portuaria yo parto de la base que siempre seamos ciudad portuaria yo creo que el puerto es una identidad que nosotros no podemos perder me parece a mi fundamental esa definición porque si no estamos hablando de otra cosa apostemos por San Antonio nomás en la región yo soy regionalista creo digamos que tenemos que tenemos complementariedades con San Antonio que son importantes digamos de articular mire una son la ocaso si viene un maremoto un terremoto a veces un puerto sale perjudicado y el otro queda de pilote entonces hay que tener bueno hay que considerar Quintero Ventanas también que es otra parte del complejo efectivamente mire le quiero hacer una pregunta de su centro de estudios regionales porque estuve interiorizándome y me llamó la atención cómo ustedes trabajan con la ciudadanía y por ejemplo van a organizar unas convocatorias ciudadanas sobre el tema del cáncer el tema de salud ¿por qué? efectivamente bueno nosotros nos interesa el desarrollo de la región y en ese marco del desarrollo de la región está la salud ya la salud nosotros pensamos que es una cuestión muy muy importante en las estadísticas la gente marca el tema de la salud como un elemento prioritario generalmente pone seguridad salud y bueno y economía efectivamente entonces nosotros yo como consejero la verdad que también esto se conecta con el hecho que como consejero regional estuve muy presente en los temas de salud entonces estoy sensibilizado en ese ámbito y por lo tanto descubrimos que una de las causas de muerte de nuestro de nuestra población regional es el cáncer y por lo tanto fuimos a ver y a estudiar qué es lo que significa para la región el cáncer y descubrimos que tenemos nosotros en el hospital Carlos Van Buren un polo del cáncer una unidad de oncología y en esa unidad de oncología tenemos déficit de equipamiento y nos comparamos con Santiago y en Santiago vimos que el instituto del cáncer tiene tecnologías de punta para el tratamiento del cáncer otro caso de centralismo otro caso de centralismo entonces nosotros dijimos bueno esto no puede ser nosotros como sociedad civil ¿por qué no organizamos un foro del cáncer? ¿y la idea cuál es? ¿convocar a quién? la idea es convocar a los clínicos a los doctores a los médicos ¿no es cierto? que hacen estos tratamientos convocar a las organizaciones que trabajan voluntariamente en favor de este tipo de enfermedades ¿no es cierto? como la corporación del cáncer también invitar a las personas digamos que son afectadas digamos a las familias que son afectadas o sea a los ciudadanos al tiro a las ciudadanas digamos a la ciudadanía de manera de dar que el sector público converse con el sector con el sector privado y converse con la sociedad de los temas que le aquejan y allí saquemos algunas conclusiones que nos permitan avanzar digamos en el tratamiento y el servicio de oncología bueno yo le hice la pregunta ¿sabe por qué? clase magistral que ha dado aquí don Manuel Tobar que se debe y debió haber hecho en el tema portuario lo mismo que él está haciendo con el cáncer una convocatoria amplia desde la base real y que salga lo que salga claro es la ciudadanía de la que está hablando es importante digamos escucharla y por lo tanto ese es un asunto que estamos haciendo y el otro digamos que aprovecho Atilio de pensionar porque oportunidad es muy grata de estar contigo aquí en el puro café es que también estamos organizando el seminario sobre áreas metropolitanas tú sabes digamos que la congestión el tema de la vivienda bueno todo esto va ligado con toda la industria el turismo la educación la calidad de vida de los ciudadanos si no tenemos una visión global vamos a quedar con un puerto extraordinario pero atochado con los camiones en el túnel es decir esa visión global usted lo ha dicho usted lo ha dicho vamos a hacer ese seminario con Luis Eduardo Berichiani que es el presidente de la comisión asesora presidencial para los temas de desarrollo urbano y aquí vamos a constituir una mesa del consejo nacional de desarrollo urbano ya le hemos le hemos dicho a los arquitectos que participen en esto están muy muy entusiasmados con esto a Lisandro Silva que tiene un magistre en la universidad de Viña del Mar que trata justamente el tema de la área metropolitana lo hemos invitado si le doy un consejo mire que muchas veces se considera los académicos y todos sus conocimientos pero a veces hay gente de los gremios que trabaja en la realidad por ejemplo los camioneros por ejemplo no sé los aduaneros bien que de repente estos gremios viven día a día y conocen muchos detalles empíricos que pueden aportar para que no sea solo teórico aceptamos el consejo pero muy muy gratamente y lo quiero llevar ahora a la política a la política unas palabras que siempre me porque hemos visto bueno esta caída de la presidenta llegó a bajó a menos del 15 ahora en la última subió un poco pero igual los números de los políticos y del gobierno están bastante deplorables desde el punto de vista de representatividad de legitimidad ¿qué opina de estas cifras? bueno yo tengo muchos temores con estas cifras porque usted comprende que en una elección municipal si sacamos menos del 40% de participación electoral bajamos al 30% por ejemplo ¿habría que volver a la votación obligatoria? no pero primero digamos que eso se crea un problema de legitimidad tremenda ¿no cierto? del sistema político eso eso es porque ya no está en esta última elección presidencial no fue todo el votante a votar no, no, no claro entonces pasa un poquito como este tema de Colombia o sea 60% de los colombianos no van a votar en una cosa que es fundamental para su desarrollo y la pacificación y la pacificación del país aquí digamos esto está poniendo un fenómeno que no es solamente chileno digamos el tema de la participación en el espacio público es un tema que va más allá de nuestra frontera ¿podría llegar el populismo candidatos que prometieran figuras? por supuesto por supuesto eso podría pasar yo creo que tenemos que tenemos que a mí me cuesta mucho digamos hablar sobre este tema porque yo creo que todos estamos un poquito como confundidos digamos sobre lo que puede pasar sobre las posibilidades de cómo solucionar esto que no es fácil es un asunto complejo y sin embargo digamos es muy muy importante que opinemos sobre esto yo creo ¿no es cierto? que tenemos que hacer dos grandes cosas la primera gran cosa en el ámbito económico fíjense que en el ámbito económico yo pienso de que los 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 portavoces digamos de la economía de mercado la han traicionado esto de los carteles de los monopolios del oligopolio son traicionar a la libre competencia y la libre competencia en el sistema de mercado es una cosa fundamental entonces coloquemoslo serio esto digamos por cierto tenemos que fomentar la libre competencia porque eso es bueno para los consumidores no podemos engañar a los consumidores y en segundo lugar en la parte política no podemos sino vamos a aceptar que haya digamos representantes que estén engañando digamos esto es bien común y entonces articulándose con los poderes económicos y que sean jueces y partes y entonces esto crea digamos una erosión muy grande en el sistema político yo creo digamos en un nuevo sistema político en donde tengamos digamos ciertos efectivamente libertades y derechos que sean garantizados por el Estado donde el Estado tenga iniciativas en algunas en algunas áreas en las cuales se le ha impedido iniciativas piense usted por ejemplo en el tema de la energía solar si el privado no tiene como para ponerse ahí ¿no es cierto? con inversiones importantes ¿por qué no lo pone el Estado? cuando la principal factura que tenemos nosotros como sociedad es la energía nosotros compramos toda la energía porque no tenemos petróleo no tenemos como otros países energía y esa es la principal factura así como una señor como una familia en una casa tiene su principal factura digamos el dividendo porque el dividendo le come casi todo el ingreso bueno en Chile nuestra principal factura es la energía entonces cuando el privado no vaya a como se llama invertir ahí tiene el deber el Estado que hacerlo ¿pero no le parece que sería mejor liberar de carga impositiva dar viático beneficio económico para que el privado actuara? a mi me parece porque a la larga el privado se hace más cargo de la inversión del crecimiento recuerde usted que en las empresas públicas muchas veces está llena de apitutado del favor político y de la ineficiencia estoy de acuerdo con usted en las dos partes pero para que haya libertad económica tenemos que también darle el espacio al Estado para que inicie actividades que no las inicia el privado aun cuando al privado le demos esos beneficios que usted dice que hay que darle yo soy partidario digamos de incentivos para el sector privado para que actúe bueno hay casos muy bonitos por ejemplo está el GNL Quintero donde se juntan empresas una era del Estado en AP se junta con inversionistas privados con los que importan el gas es decir todo un holding y eso ha sido un éxito ¿por qué no tener ese modelo? yo creo que la economía yo soy partidario de la economía mixta en donde digamos el rol del privado es fundamental pero no se le quita el rol al Estado ahora el Estado por supuesto que tiene que mejorar sus niveles de gestión evidente usted dice una pura y santa verdad no podemos digamos en empresas del Estado continuar con el tema de los apitutados que capturan el Estado y gente que no tiene idea en la gestión y que están a veces las empresas yo le puedo dar casos cercanos divididas por partido político no pues esta empresa es del partido X esta del otro eso no puede ser eso no puede ser eso no puede ser nosotros tenemos que tener empresas del Estado que gestionen bien que le hagan competencia digamos al sector privado y que aporten a la sociedad eso es una cuestión fundamental hay en todo el mundo ejemplos de empresas del Estado que funcionan muy bien e incluso algunas mejor que las del sector privado entonces yo creo que claro tenemos que no tenemos que ser tan ideológicos en esto claro porque el sector privado le dice a uno oiga mire no es que es que el Estado digamos funciona mal entonces bueno son cosas que no son ciertas en todas partes del mundo y por lo tanto digamos lo que tenemos que hacer es examinar mucho con mucho rigor qué es lo que está mal digamos y eso es solucionarlo y hacer convivir y coexistir digamos diferentes modelos que sin embargo digamos pueden en otros países han coexistido muy bien y han traído desarrollo y bienestar a la comunidad bueno Manuel realmente grato entrevistarte sé que hay muchos temas que se quedan pendientes así que te agradecemos pero antes de despedirnos me habías dicho que querías mostrar la edición de tu centro de estudio regional la revista la revista ser región efectivamente tenemos nosotros cinco números de la revista ser región una revista que escriben académicos de las distintas universidades este es un proyecto que tenemos con la universidad católica de Valparaíso y ahora vamos a publicar el sexto número nos ganamos un proyecto con el fondo nacional de desarrollo regional en virtud del cual vamos a hacer un llamado a los que les gusta escribir para que nos colaboren en esta revista que es una revista gratis que nosotros hacemos llegar a todas las bibliotecas de la región y que es un elemento que nosotros permitimos que contribuyan a la discusión a la reflexión sobre los temas regionales fabulos Manuel muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno que esto se difunda por todas las redes sociales para todo el mundo gracias muchas gracias hasta luego Puro Café para deleitar el mejor café en grano TPS Valparaíso 16 años junto a Valparaíso presentaron un café cargado y directo al grano